La canción cubana No siento a qué razón cantarla ella Debía apurecerla con la fuerza de mi corazón No la apura totalmente Aunque ella está presente Como ella le gana esta canción Incontables son las veces que he matado Olvidándome logrando Arrancándome segundos de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Mi desea Y por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mi dedo No hace no tener mano para no defender Porque ella siempre me aprovecha Porque ella me da prensa Y me da prensa Y me da prensa Y me da prensa Y me da prensa Nadie ya se ve en los ojos Y me da prensa Incontables son las veces que he tratado Olvidándome logrando Arrancándome segundos de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Porque por eso se aprovecha Porque yo en el amor soy idiota Que a sufrirán mil derrotas Que no tengas fuerzas para defenderme Porque ella siempre sabe Se aprovecha que ella me defensa Otras veces para entenderme Es así Y ahora la salsita cubana Que se pone en el limón Todo fue así Todo fue por ella Yo la quería, yo la adoraba Porque ella también me sobra Todo fue así Todo fue por ella Todo fue así Todo fue por ella Yo la quería, yo la adoraba Porque pensaba que estaba sola Todo fue así Todo fue por ella Como un pajarito que se va volando Que se va volando Todo fue por ella Todo fue así Yo la adoraba Yo la adoraba Yo la adoraba Yo la adoraba Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos